Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Tlaxcala les da la bienvenida a este video que se trata del plan de control de estadías profesionales como último de los procesos que tienen que tener en su carrera. Este procedimiento se encuentra en el proceso institucional formación de estudiantes en el apartado de enseñanza aprendizaje hay esta estancia de estadías y cada una de las carreras tiene su documentación particular. Esto se encuentra en la página de sgc.upetlax.edo.mx Los invito a unirse al Telegram de Mecatrónica y comencemos con esta plática. Primero que nada, felicidades, pues han terminado sus asignaturas entonces como solamente les falta practicar competencias profesionales para convertirte en un ingeniero mecatrónico pues expliquemos de qué se trata este procedimiento. El objetivo, llevar a cabo las actividades de las estancias y estadías para aplicar y fortalecer las competencias adquiridas por parte de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala al término de cada ciclo de formación así como facilitarles la obtención de conocimientos para su posterior inserción laboral. Los asignamientos generales de operación son seis, así que vamos a verlos. Podrán realizar estadía profesional todos los estudiantes que hayan cumplido la totalidad de créditos y aprobado el 100% de las asignaturas del plan de estudios de cualquier programa académico lo cual incluye estancias 1 y estancias 2. El tiempo de realización y las horas presenciales de estadía profesional están establecidos en el plan de estudios y son 600 horas. Aquí está el plan de estudios de Ingeniería Mecatrónica donde podemos notar en color morado a la izquierda el primer ciclo de formación nos da paso a estancias 1 el segundo ciclo de formación en verde, justo en medio, nos da paso a estancias 2 y el tercer ciclo de formación en naranja al haber cubierto el 100% de los créditos nos da paso a estadía profesional que puede ser a partir del décimo cuatrimestre. En caso de estadías, se tiene hasta que termine el segundo mes a partir del inicio de cuatrimestre para que el estudiante se integre a una empresa o institución. Los directores de los programas académicos darán seguimiento al proceso de estadías a través de los asesores internos. La normatividad aplicable pues es el reglamento de visitas industriales, prácticas profesionales y estadías el reglamento interno del alumno y pues como también hay trámites administrativos nos referimos al reglamento de estudios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. En la página upetlax.edu.mx pueden encontrar en la parte de hasta abajo este menú donde está resaltado Normateca Digital y si ustedes les dan clic les aparecen estos íconos de círculo donde aquí están el reglamento interno del alumno el de visitas industriales y el reglamento de estudios. Es recomendable leerlos para que sepamos qué es lo que contiene. Por ejemplo, una vista previa de ellos el reglamento de visitas industriales pues el capítulo 2 nos habla de la duración el capítulo 5 de la organización de las visitas, prácticas y estadías y el reporte de prácticas y estadías que nos marca el capítulo 7. El reglamento interno del alumno los periodos académicos las prácticas profesionales o estadías en su capítulo 7 y pues obviamente derechos y obligaciones de los alumnos el reglamento de estudios de la Universidad Política de Tlaxcala pues también nos va a marcar de las inscripciones y reinscripciones pero también de los periodos para realizarlas entonces hay que tener en cuenta estos reglamentos. Pero vamos al procedimiento. ¿Qué se debe de hacer? La dirección del programa académico da a conocer al estudiante el reglamento y el procedimiento de estancias y estadías así como la orientación para buscar e insertarse en la empresa. Requisito de la actividad La matrícula de estudiantes regulares que cursan el noveno cuatrimestre El responsable pues son la dirección y los asesores internos la lista de asistencia y pues también hay que dejar un comentario en este video para pues comprobar que ustedes hayan tenido este punto marcado. Las direcciones del programa académico asignan carga de materias y estadía profesional a los asesores internos es recomendable pues visitar el laboratorio de instrumentación virtual con el ingeniero Ángel Zulín para que les muestre las carpetas la búsqueda de las empresas, etc. pero también para que él les asigne el asesor interno El requisito de la actividad ya no es la matrícula de los de noveno ya es los estudiantes regulares inscritos en décimo cuatrimestre y posteriores de alumnos que hayan completado el 100% de créditos de toda la carrera. El responsable pues la dirección del programa académico pero es la subdirección de servicios escolares quien emite estas listas. Como punto de control pues la carga horaria y obvio la lista de los estudiantes asignados. El estudiante buscan y se colocan en empresas o organismos para realizar un proyecto acorde a su carrera que refuerce las competencias adquiridas en su formación como ingeniero. El requisito de la actividad orientación para la iniciación en estancia de estadías es esta plática vacantes promovidas por vinculación y lo más importante búsqueda individual del estudiante por lo tanto el responsable pues son ustedes y el punto de control o registro la carta de presentación y agradecimiento empresa y entregada en la empresa o organismo por cada estudiante con la firma de recibido de la empresa. El mapa curricular del programa educativo en competencias profesionales de ingeniería mecatrónica y robótica nos dice que las competencias del tercer ciclo de formación y final es diseñar sistemas mecatrónicos y robóticos. Tendrían ustedes que platicar con su asesor interno para comprobar que el proyecto está acorde con ese plan de estudios y entre los dos entre ustedes y el asesor interno acuerden el tiempo de dedicación y el título del proyecto. Ambos llenen su carta de presentación para que se cotejen los datos y se firme. No debe de tener faltas de ortografía no debe de tener datos erróneos le muestran su carnet de IMSS con una consulta programada. Tips importantes Si ustedes tienen dudas cualquiera que ésta sea pregúntenle ya sea a su asesor interno o a su asesor externo preguntar las dudas siempre va a tener algo bueno para todos. Mantén en todo momento una comunicación asertiva con tus asesores. Antes de aceptar un proyecto en la empresa es conveniente platicarlo con el asesor interno. Si tienen algún problema en la empresa al desarrollar el proceso de inmediato hay que platicarlo con el asesor interno. Aunque las empresas no tienen el compromiso de contratarlos las estadías son para mostrar pues el trabajo y valores. Entonces así tal vez decidan crear un puesto y pues absorberlos. Vamos resumiendo hasta acá. El alumno busca y encuentra empresa. Realiza la carta de aceptación y se solicita el número de oficio al asistente de programa académico. El número de oficio tiene esta forma. UPT-MEC 51 43 84 Este es el registro en la Dirección General de Profesiones y cambia el número consecutivo en el periodo y el año. Para solicitarlos se solicitan bueno, deben de tenerse a la mano los datos del alumno como son su nombre matrícula correo electrónico número de celular nombre del asesor interno nombre de la persona a la que va dirigida la carta puesto empresa o institución dirección de la empresa y teléfono de contacto. Con todos esos datos más la carta la envían por correo a Mecatrónica y de respuesta les entregan la misma carta firmada por el director con el número de oficio asignado. Hay que tener en cuenta que ese número se asigna los primeros dos meses de haberse inscrito al cuatrimestre actual. Sin embargo, aquí recomendamos las primeras seis semanas para no estar encimando procedimientos. Imaginemos por un momento que todo el mundo dice voy a irme al límite y en los últimos días de la última semana del segundo mes todo el mundo quiere que le resuelvan y le respondan rápido con ese número de oficio. Antes de entregar cualquier documento siempre es conveniente que se respalde la información o se tengan copias impresas. El número de oficio lo otorga la asistente de programa académico. No hay que usar más de una vez ese número de oficio porque queda registrado a quien se le envía la comunicación. En esta carta de presentación se indica el cuatrimestre real aunque acá dice décimo cuatrimestre es conveniente ponerle el cuatrimestre real décimo primero décimo segundo décimo tercero el cuatrimestre en el cual hayan cubierto el 100% de los créditos de la carrera. Hay manera de otorgar dos cartas de presentación dos números distintos solo que el asesor interno tiene que justificar y solicitar la segunda. Los documentos emitidos por la empresa deben ser en sus hojas membretadas. Algunas empresas no tienen sello pero todas las empresas deben de tener su registro ante Hacienda entonces con su RFC pueden ustedes saltar el asunto del sello y por favor verifiquen que los documentos tengan las firmas y sellos correspondientes y estén completos en su requisito. por ejemplo acá en la parte de abajo dice en caso de ser aceptado le pedimos nos lo haga saber por medio de una carta de aceptación indicando el nombre del proyecto el área de trabajo el nombre del asesor asignado por parte de la empresa su fecha de inicio fecha de término horario a cubrir y fecha de evaluación. Requisito de la actividad la carta de aceptación en su caso carta de rechazo como responsable la emite el organismo receptor pero son ustedes los responsables de solicitarla y entregarla en la universidad entonces el documento necesario carta de aceptación dos meses son ocho semanas entonces en la semana nueve si no se ha cumplido 100% con este procedimiento es recomendable que den de baja la asignatura o sea si no se encontró empresa o la empresa no les ha entregado la carta de aceptación o en algún punto no han cubierto el procedimiento es mejor dar de baja que arriesgarse a aparecer como reprobado inmediatamente después hagan su registro en el sistema electrónico de estancias y estadías que está en la página si.upetlax.edu.mx entonces el requisito de la actividad la carta de aceptación los datos del organismo receptor para hacer el registro ustedes son los responsables y tómenle una captura de pantalla al sistema al registro de tal manera que el asesor interno pueda verificar y dar su visto bueno mucho cuidado con el tiempo son 600 horas en 4 meses equivale a un trabajo de tiempo completo en el caso del profesional asociado en automatización la estadía profesional es de 480 horas en 4 meses se declara esta estadía en vez de estancias 2 puede retomar los estudios de ingeniería pero no antes de 2 años entonces para aquellos que van en décimo cuatrimestre o mayor el 100% de los créditos aprobados les da paso a este proceso para convertirse en ingenieros mecatrónicos hay que desarrollar las actividades de estadía el tiempo de actividad las 600 horas son mínimo 4 meses 8 horas diarias 40 horas por semana y máximo de 6 meses 6 horas diarias 30 horas por semana sin horario extra requisito de la actividad pues la asignación del proyecto debe de tener título y objetivos las horas dedicadas al proyecto su horario y es recomendable siempre que ustedes lleven una bitácora para que la redacción del reporte le sea fácil el responsable es el estudiante siempre acompañado de sus asesores tanto externo como interno el punto de control es el formato de seguimiento de estancia y estadía que está en Excel y hay otro formato que se llama guía de elaboración de proyecto este es el seguimiento en la parte de arriba hay que llenar y firmar los datos tanto de la empresa como de ustedes no debe de tener falta de ortografía y antes de solicitar las firmas y sellos de la empresa lo deben de firmar ustedes y antes de emitir la calificación el asesor interno debe de firmar este documento para tenerlo listo veamos cómo se llena la parte central algunos ejemplos el seguimiento de las actividades de estadía también incluye un contacto del asesor interno con el externo el requisito de la actividad el formato de seguimiento y los datos de contacto se le va a enviar la encuesta de satisfacción de estancia al final responsable si el asesor interno les va a marcar el tiempo finalmente el estudiante es el que pone en contacto a los asesores el formato de seguimiento en Excel la evidencia de contacto que puede ser correo electrónico y la aplicación de encuesta de satisfacción aquí está pues así a manera de ejemplo estas actividades y esta redacción de las actividades coincide con el plan de estudios son genéricas y las pueden ustedes tomar como referencia para redactar las propias inducción a la empresa conocimiento del proceso productivo etcétera etcétera la 9 dice consultar normas aplicables al diseño la 12 pruebas de funcionamiento de sistema y acá en esta parte central se va a colocar de gris el tiempo bueno las semanas en donde se planea hacer la actividad para los reportes de avance aquí está el primer mes se va a colocar una E de ejecutado en el espacio en el que realmente se hizo la actividad puede ser por ejemplo la actividad 8 evaluar factibilidad técnica y económica que esa actividad se empezó a hacer antes de lo planeado en el segundo reporte se siguen poniendo las letras E realmente en el espacio ejecutado por ejemplo realizar cálculos de diseño y costos les llevó más del tiempo planeado a ok se pone una E sin sombreado el sombreado es lo planeado la E es ejecutado y ya se puede dar paso a la parte real en el tercero y último reporte puede ser por ejemplo aquí aparece la 16 apoyo en el área de mantenimiento que les solicitaron que les apoyen en otra área en donde ustedes no estaban laborando directamente ah perfecto se ejecutó como parte del proceso de estancias y se está marcando entonces en los reportes se coloca en el espacio donde se ejecuta realmente la actividad y se presenta elabora tu reporte de acuerdo a la guía esta guía nos va a dar idea de cómo se debe de elaborar un reporte ojo no es un machote no es un formato no es un documento para el cual ustedes puedan ah quito lo que está escrito ahí y coloco mi información no esto es para guiarlos en el proceso de elaboración de su reporte este encabezado y el pie de página lo señalan para uso de la universidad politécnica mediante su sistema de gestión de calidad es una guía que por cierto le hace falta algunas cosas por ejemplo la guía no marca como lo dice el reglamento que su reporte debe llevar índice o que debe de llevar bibliografía entonces pues tomemos la guía tal y como es algunas veces las empresas invitan al asesor interno a la presentación final del proyecto algunas veces no el requisito de la actividad el real carta de liberación un formato de seguimiento lleno y el reporte el responsable el estudiante de recabarlos y de tenerlos en su expediente y pues como punto de control el documento real la carta de terminación la emisión del acta de evaluación se elaboran los resultados de satisfacción por parte del asesor externo estos son el formato de satisfacción nos está preguntando acerca del cumplimiento del perfil de egreso de estos puntos que es lo que ustedes mostraron en su trabajo este documento pues obvio debe de llevar bueno debe de estar lleno completamente sin faltas de ortografía pero pide la firma del evaluador esto es del asesor externo ya en resumen iniciamos el proceso de estadías al quedar inscrito en el cuatrimestre es recomendable leer los reglamentos se emite la carta de presentación la llevan a la empresa firman sellos regresan con ella a la dirección del programa académico se recibe la carta de aceptación mucho cuidado con las fechas si algo no se cumple de lo anterior entonces es preferible dar de baja la materia antes de tener un acta reprobatorio hay que hacer los reportes de seguimiento estos reportes son en excel al final se entrega en pdf ya completo la encuesta de satisfacción de estancia se entrega reporte se entrega expediente completo se emiten las actas el asesor interno entrega resultados de satisfacción captura calificaciones y ustedes pueden proceder a su titulación en documentos el expediente debe de incluir la carta de presentación y agradecimiento una fotografía de su carnet de inf preferentemente con una cita reciente de consultorio carta de aceptación captura de pantalla del registro del sistema electrónico de estancia estadías el formato de seguimiento de estancias que está en excel la encuesta de satisfacción la carta de liberación y su reporte algunos consejos importantes debe ser responsable y honesto en la realización del proceso si uno se compromete a algo hay que hacerlo si estos compromisos no se pueden cumplir por ejemplo realizar las estadías en menos tiempo implica forzosamente el cubrir horas extras entonces eso no está contemplado sería uno de los posibles ejemplos donde la empresa solicita compromisos que no se deben no se pueden cumplir darse de alta en LIMS implica obtener el número de registro pero también ir a las oficinas administrativas de LIMS que nos asignen clínica ir a la clínica que nos asinden un consultorio e ir al consultorio y solicitar una cita con una cita programada uno se asegura que está activo en el Instituto Mexicano de Seguro Social si rebasas los 8 meses desde tu inscripción pues en automático no se habrá acreditado el proceso si el proceso dura más de un cuatrimestre pues hay que realizar pagos y trámites de inscripción de cada uno de los cuatrimestres por cuestiones de tiempos y de traslapes pues no se puede realizar esta día inmediatamente después de estancia 2 hay que cubrir el requisito de estar aprobado en el 100% de los créditos de la carrera y eso incluye el procedimiento de estancias 2 si les gustó los invito a evaluar dedito arriba si no les gustó un comentario para mejorar este video si creen que alguien más no lo ha visto pues también pueden compartir el video y pues mucha suerte adelante con el proceso no lo ha visto no lo ha visto Gracias.